El equipo técnico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones inspeccionó esta mañana la vía afectada por el desborde de la Laguna La Niña, ubicada a la altura del kilómetro 6 de la ruta hacia Bayobar, provincia de Sechura, con el objetivo de evaluar soluciones para restablecer el tránsito. El director de Provías Nacional, Luis Chang, explicó que la primera medida para recuperar la transitabilidad es evaluar la instalación de alcantarillas una vez que haya bajado el caudal de las aguas. De la misma manera, resaltó que a mediano plazo, ante la proximidad de un probable fenómeno del Niño, se tiene previsto instalar un puente modular que permita mantener la transitabilidad ante una nueva crecida del caudal del agua. Cabe destacar que la población no ha quedado incomunicada, pues esta vía afectada es una ruta alterna a la Panamericana Norte y hay otra que también conecta Sechura con Piura.